Si existe un abanderado de la ciencia ficción contemporánea, ese es Alex Garland. Saltó a la dirección con Ex Machina, un éxito en crítica que obtuvo nominaciones a los premios más importantes del cine y cuyo boca a boca la postuló como una de las películas de ciencia ficción más interesantes de la época. Una obra que ha cogido mayor relevancia en la actualidad por el avance sorprendente de la inteligencia artificial. Muchos consideran que Alex Garland aborda una ciencia ficción dura, pero no es por el uso abrumador de conceptos científicos. No suele aparecer ningún personaje para exponerte lo complejo del asunto. Alex Garland usa la ciencia ficción y el fantástico para plantear potentes dilemas filosóficos, morales y sociales ligados al carácter humano. La carrera de Garland ha ido dando pasos poco a poco hasta llegar a la dirección, comenzando como escritor, siguiendo como guionista y finalmente llegando a su ópera prima. Su última película, Civil War, esta no, es considerada como una de las mejores películas del año y sobre todo de las más sonadas por su polémica premisa. Un referente para el género de ciencia ficción, sobrevalorado, original, no inventa nada nuevo. En este vídeo vamos a conocer el estilo de Alex Garland y todo lo que esconde su cine. La ciencia ficción es sin duda uno de mis géneros favoritos. Prácticamente en todas sus vertientes, apocalíptica, hard, terror, fantástico, ciberpunk, distópica… algo tiene la mirada hacia un futuro incierto que me fascina. Quizás sea porque las posibilidades son infinitas y se pueden encontrar propuestas tremendamente imaginativas. Alex Garland es un director de premisas. El punto de partida siempre plantea preguntas interesantes que captan la atención del espectador al segundo uno. A diferencia de, por ejemplo, otro director de premisas interesantes como Jorgo Lántimos, del cual tenemos un vídeo muy chulo en el canal, no parte de ideas excesivamente excéntricas. Recorre caminos conocidos por la ciencia ficción y el fantástico, pero dotando a sus historias de otro punto de vista con un fuerte componente filosófico. Pero antes de Civil War, antes de Ex Máquina, antes de su paso a la dirección, tenemos a… Es curioso conocer cómo Garland saltó a la fama. Su primera novela, escrita con tan solo 26 años y alejada de la ciencia ficción, se convirtió en un bestseller. Tal fue el éxito que no se tardó en adaptar a la gran pantalla. Y la película no fue otra que la playa. Quizás te suene o la hayas borrado de tu mente, pero es esa película con un jovencísimo Leonardo DiCaprio en la que seguíamos a un grupo de niños ricos mochileros encaprichados con una playa. Una bizarra propuesta que hibridaba muchos géneros y que no terminó de convencer a nadie. Si quitamos lo insoportable de los personajes, en la película por lo menos ya que no he leído el libro, encontrábamos ideas potentes del concepto original salidos de la cabeza de Garland. Similar a El señor de las moscas, la utopía paradisiaca trae consigo las subsiguientes metáforas del funcionamiento de la sociedad. Muchos le criticaban que era la simple visión de un autor joven que ha tenido una vida acomodada. Puede ser. La película no terminó de gustar a nadie, pero sirvió para que su director Danny Boyle y Alex Garland volvieran a colaborar. Y si la carrera de Garland comenzaba con un bestseller, su primera aportación como guianista fue en 28 días después. La dupla de Danny Boyle, director que os sonará por películas como Transpotting o Slumdog Millionaire, y Alex Garland nos trajo un par de películas interesantes, pero sin duda la más relevante fue 28 días después. El género zombie viviría una resurrección a principios de siglo, un subgénero que ha invadido la cultura audiovisual en cines, series y películas durante más de una década. Una renovación de la imaginería zombie en el cambio de siglo acompañado del concepto infectado, zombies que le echan un pulso a Usain Bolt y la consiguiente crítica social que el subgénero habitua. Muchas películas han sido causa de esa tendencia, y una de ellas es 28 días después. Una película base para los fans del subgénero en la que participó el todavía joven guionista Alex Garland, que ya mostraba su gusto por las distopías, el fantástico y la capacidad de imprimir en sus guiones una atmósfera tensa y la generación de terror con elementos mínimos. Junto con el amanecer de los muertos de Zack Snyder, ese arranque en el Londres abandonado en 28 días después es de las mejores introducciones que puedes ver en una película moderna de muertos viventes. Con Danny Boyle de la mano, Alex Garland se introducía como guionista en la ciencia ficción pura con Sunshine. Se trata de una olvidada pieza de ciencia ficción espacial que no generó el ruido que quizás merecía. En Sunshine, el sol está en estado terminal y un grupo de astronautas tiene la complicada misión de lanzarle una bomba para resucitarlo. Sin ser la típica película de misión salvar el mundo, Garland guía la historia para que cada momento de acción traiga consigo unas profundas consecuencias psicológicas en las que detenerse. Un trabajo duro para el escritor, cuyo guion se sometió a 35 borradores, pero al que consiguió darle un toque de abstracción y misticismo que buscaba en su epopeya espacial. Su mirada más detenida y su similitud a otras películas de la época como Horizonte Final, sobre todo en su tercio final, la enterraron entre el catálogo de películas del montón. Aunque si os mola el rollo, yo os la recomiendo. Garland nos alejó de la ciencia ficción, pero sí del tono de su anterior película. Nunca me abandones fue su tercera película como guionista en la que seguíamos la historia de un trío amoroso entre los personajes de Kari Mulligan, Andrew Garfield y Keira Nathlete, guión adaptado de la novela del mismo nombre de Kazuo Isiguro. La película es una distopía en la que la humanidad clona sus iguales para, una vez llegados a la vida adulta, donen sus órganos. Una premisa muy similar a la isla de Michael Bay, pero aquí no esperéis ningún tipo de explosión. Una película deprimente donde el horror se observa con una frialdad inhumana. Si bien es un guión adaptado, Garland pone el foco de la historia en los personajes para no caer en la morbosidad y ofrecer un relato donde el romanticismo y la desesperanza van de la mano. Un poco melodramática para mí, pero tiene cosas. Y otro guión adaptado y con un giro de 180 grados respecto al tono de su obra anterior fue Dread. Ya teníamos la simpática una adaptación del cómic de 1985 de Sylvester Stallone, pero del cómic tenía poco. Para algunos la adaptación de Dread de 2012 es de las mejores adaptaciones del cómic a la gran pantalla que se han hecho. No me atrevería a decirlo, pero puede ser. Aquí se nota que Garland se lo pasa a pipa con una propuesta macarra con tintes de serie B, ultra gore y cyberpunk. La distópica historia del juez Dread fue la última colaboración de Garland como guionista antes de saltar a dirigir sus propias historias y mostrar su sella autoral al completo. Alex Garland estaba hablando con un amigo experto en neurociencia que le aseguraba que ninguna máquina podría llegar a demostrar tener una sensibilidad. Además, durante la preproducción de Dread, Garland estaba leyendo un libro sobre conciencia y personificación y de ahí surgió la idea principal y la motivación para hacer ex-máquina. El test de Turing consiste en que una persona interactúe con una máquina sin saber que lo es. Si la persona en cuestión se da cuenta de que está entablando una conversación con una máquina, no habrá superado el test. Ex-máquina es básicamente esto, pero con una modificación. La persona que realiza la evaluación es consciente de que está interactuando con una máquina. La prueba consistiría en si a pesar de esto, el examinador llega a dudar sobre la conciencia y la humanidad de la máquina. Alex Garland traería una propuesta minimalista en sus formas para su ópera prima en la dirección. Solo un espacio. La casa del creador interpretado por Oscar Isaac. Dimensión ultra tecnológica y opresiva en contraposición con su ubicación. Un bosque verde en mitad de la nada que representa la vida y la libertad que anhelara nuestro robot favorito, Ava, interpretado por Alicia Vikander. ¿Os suena alguna mega empresa de motores de búsqueda que no para de invertir en inteligencia artificial usando, quién sabe, la privacidad de sus usuarios? La rima con la actualidad que ofrecía Garland en su momento ha adquirido mayor relevancia ahora. El director ya nos mostraba su estilo esteticista que desarrollaría en sus próximas obras, pero más allá de las buenas interpretaciones y los buenos efectos especiales, el poder de la película residía en el texto. Ex Máquina trae consigo una potente reflexión antropológica sobre qué consideramos como persona, como ser humano y como conciencia. También sobre la identidad como especie. ¿Es ser humano solo aquel que procede biológicamente de otro ser humano? También podría reflexionar sobre el paso del trashumanismo al poshumanismo. Y por otro lado, también tiene cabida el determinismo, otro tema importante que desarrollará más adelante en otra de sus obras. La película recorría caminos conocidos por la ciencia ficción, pero con un carácter anclado a la realidad que le dotaba de mayor verosimilitud, al igual que en su siguiente obra. Aniquilación fue un quebradero de cabeza para Garland al ver que su distribuidora, Paramount Picture, quería que rebajase el tono intelectual para estrenarla en cines. Finalmente esto nunca pasó y le cogió el relevo a Netflix para estrenarla directamente en streaming. Un momento en el que Netflix se encontraba rodeada de brotes verdes, no como la situación actual que viven todas las plataformas de streaming. Tema que si te interesa puedes encontrar este vídeo arriba a la derecha. Hablar de aniquilación sin entrar en spoiler es sumamente complicado. En la película seguimos al personaje interpretado por Natalie Portman junto con otras cinco mujeres científicas que deberán investigar la zona X, área coordonada por el gobierno de Estados Unidos donde no se sabe muy bien qué está pasando y de la que ninguna expedición ha vuelto a excepción de Oscar Isaac, quien hace del marido del personaje de Natalie Portman. Con esta propuesta Garland se acercaba más al terror y al fantástico, con una idea de diseño de villano buenísima y un preciosismo de la mencionada zona X frente a una verdadera condición caótica. En la película la identidad del yo se enfrenta a las leyes de una naturaleza caótica desprovista del concepto moral del bien y del mal, para ofrecernos una película llena de preguntas filosóficas y metafísicas. Las inquietudes de Garland giraron hacia temas sociales en su siguiente película. Dentro de la filmografía del director es la película que peor acogida recibió. Jesse Barkley interpreta a Harper, una mujer que se retira a una alejada campiña inglesa para superar un doloroso trauma. La particularidad de la película y lo más sonado es que todos los personajes hombres están interpretados por el mismo actor, Rory Keener, el cual tiene una habilidad de poner cara de psicópata pervertido impresionante. Garland se acercó al terror fantástico y al forc horror para realizar una crítica a las formas de machismo a través de diferentes hombres con la misma cara. Si bien la metáfora dista de ser compleja, básicamente la premisa de la tira a la cara, el director busca que el espectador empatice con su protagonista principal para provocar terror en secuencias que representan situaciones cotidianas de nuestra sociedad. Cada uno de los personajes masculinos representaría una forma de violencia diferente que sufre la protagonista. Men se vuelve tan loca en su tercio final que sin duda no es apta para todos los espectadores. Y así llegamos a su última película, Civil War. Garland imagina un futuro distópico de guerra civil en Estados Unidos en la que desdibuja los bandos para no contar una historia de buenos y malos. Aunque, bueno, no hay que ser muy listo para ver qué bandos cada uno. Vuelve a traernos una película con un contexto distópico casi posapocalíptico, una road movie cuya tensión narrativa sobrevuela toda la obra, al no establecer bandos claros y usar el punto de vista de unos personajes indefensos, que tiene su climas en la escena que aparece el personaje de Jesse Plemons. Este tío se le da bien lo de hacer de psicópata. Con interesantes ideas empuestas en escena, como la intercalación de las imágenes de los fotoperiodistas con el metraje de la película y un guión cargado de esa esperanza, Civil War no ha dejado indiferente a nadie. Aunque no podemos cerrar el vídeo sin hablar de su mejor obra y una de las mejores series de los últimos años. Volviendo a las megacorporaciones con avances tecnológicos de dudosa moralidad, Alex Garland nos trajo en 2020 Debs, una miniserie de ocho episodios. En ella seguimos al personaje interpretado por Sonoya Misuno, quien investiga los secretos del departamento de desarrollo de su empresa, ya que cree que es responsable de la desaparición de su novio. La obra culmen de Garland reúne todas las características de su estilo. Una potente premisa que recorre caminos conocidos pero con un guión imprevisible, una fuerte reflexión filosófica y metafísica, acompañada de una puesta en escena esteticista y ciertamente contemplativa, y el punto de vista de un personaje indefenso en un contexto opresivo para el desarrollo del thriller. De hecho, respecto a esto último, es habitual que Garland use actores protagonistas de complexión delgada para aumentar y favorecer esto último. Tremendo Nick Offerman que también participaría en otras obras de Garland. La computación cuántica y la filosofía se unen en una serie que debate sobre el determinismo, la predestinación, el azar, la religión, el duelo. Una serie poética y reflexiva cargada de misticismo. Quizás sea por mi paranoia de que vivimos en una simulación que Debs me parece tan relevante, pero hasta ahí puedo leer, ya que es una serie a la que es mejor acercarse sin saber mucho y que yo os recomiendo. Alex Garland ha anunciado que se retira de la dirección y que Civil War ha sido su última película. Lo dudo bastante. Por lo menos no de manera definitiva. Seguramente quiera volver a explorar su versión como novelista y guionista. Danny Boyle y Alex Garland, como guionista, se han vuelto a juntar para 28 años después. Una tercera entrega de la trilogía de zombies infectados que prometen que será mucho más ambiciosa que las dos entregas anteriores. Esperemos que las tablas ganadas por el director a lo largo de los años nos traigan una película a la altura de las expectativas. Ojalá. Todavía no se sabe mucho del film. Se dice que podría volver Cillian Murphy, aunque dado su estatus actual lo veo complicado. Pero sea como sea, es el proyecto más cercano del director que dicen que se irá alrededor de finales de 2025. Vamos, 2026. Y este ha sido el vídeo de un autor que es muy difícil que te deje indifrente. ¿Y a ti qué te parece el cine de Alex Garland? ¿Interesante? ¿Demasiado pedante? ¿Sueñan las ovejas con androides eléctricos? Espera, así no era. Conclusión Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Trabajo muy duro, como un esclavo. ¡De vuelta!